La Organización Mundial de la Salud estima que alrededor de 1.35 millones de personas mueren cada año como consecuencia de accidentes de tránsito. Las multas más frecuentes son circular en vías prohibidas, exceso de velocidad, no respetar horario de tránsito y estacionarse en lugares preciosos. Si ya fuiste multado o detenido por un oficial de tránsito, es importante que llames a Seguridad Dial y posteriormente a seguimiento para informar sobre tu detención. Es necesario que conserves la cuenta y le tomes foto al instante para que la envíes a Seguridad Dial después de tu reporte. Sigue las instrucciones que te proporcionarán para que pueda ser atendido tu caso. Recuerda que seguir las reglas de tránsito no solo sirve para evitar multas, también disminuye el riesgo de que tengas un accidente. Llegar bien a casa es responsabilidad de todos. Minimiza los riesgos, no te confíes y sigue las normas viales. Hagamos de nuestro viaje seguro hoy sí. ¡Gracias!